Yo sé que dije que no volvería Pero afuera la noche está muy free De la muerte tan fuerte me dolía Pero me duele si no estás aquí Y la droga que tomaste hizo que todo esto fuera peor Mi cadera baila por todas las paredes de tu habitación Buscando mi cara reflejada en alguna de tus ajo No importa que hagas ninguna te toca como lo haría yo Tu licor no está helado ya no estoy a tu lado Dijiste amar todo eso que ahora lastimada Yo actando como si ya te hubiese olvidada Pero que no adentro muy dentro tanto pasado ¿Quién va a ser si no soy yo? ¿Quién va a ser si no soy yo? Que se siente saber que tuviste la culpa de romper tu propio corazón Y sonrío para engañar al dolor Pero es grave lo que le hiciste a mi amor Siento frío y miento si digo que no Quiero todo y quiero que sea como vos Yo sé que dije que no volvería Pero afuera la noche está muy fría Yo voy a amarte aunque pasen los días Te dije para siempre y no mentía Y la droga que tomaste hizo que todo esto fuera peor Mi cadera baila por todas las paredes de tu habitación Buscando mi cara reflejada en alguna de tus ajo No importa que hagas ninguna te toca como lo haría yo ¿Quién va a ser si no soy yo? ¿Quién va a ser si no soy yo? Que se siente saber que tuviste la culpa de romper tu propio corazón Y sonrío para engañar al dolor Pero es grave lo que le hiciste a mi amor Siento frío y miento si digo que no Quiero todo y quiero que sea como vos Y sonrío para engañar al dolor Pero es grave lo que le hiciste a mi amor Siento frío y miento si digo que no Quiero todo y quiero que sea como vos